Alan Weiss fue el primer periodista en informar la muerte de John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, un taxi lo golpeó mientras conducía su moto por Central Park. Este accidente lo llevó al mismo hospital al que fue trasladado por dos policías, el músico que había sido abatido a tiros. Weiss trabajaba en Nueva York en el departamento de producción de un canal de noticias local y recuerda tras cuatro décadas la noche en la que el miembro de los Beatles recibió el impacto de cuatro balas a las puertas del edificio de apartamentos de Manhattan en el que vivía. Estoy ahí tumbado y salen dos policías y están de pie justo al lado de mi camilla y uno le dice al otro, ¿puedes creerlo? John Lennon. Abrí mis ojos, miré hacia arriba y dije, perdón agente, ¿qué ha dicho? Dijeron, no hemos dicho nada y se fueron. Es increíble, ¿cómo puede ser que hayan disparado a John Lennon? Es inconcebible, debe ser que lo he oído mal, quizás sea Jack Lemmon o cualquier otro nombre que ni conozco. Al escuchar esto mientras esperaba que los médicos del hospital Roosevelt evaluaran si tenía alguna lesión grave, intentó llamar por teléfono a la redacción del canal de noticias para el que trabajaba, a veces siete, para alertar del posible tiroteo del artista. Estoy sentado sobre mi camilla y puedo mirar dentro de la habitación donde están tratando a John Lennon. Aunque ya han pasado 40 años, es una escena que nunca olvidaré. Le habían quitado toda la ropa, estaba tumbado sobre su espalda, sus pies mirando hacia la puerta y rodeándole en semicírculo todo el personal médico que le trataba y su pecho completamente abierto. Había sangre por todas partes y uno de los médicos tenía sus manos dentro del pecho de Lennon y podía ver por cómo se estaban moviendo sus manos, que estaba bombeando su corazón. Estaba tratando de mantener la circulación en el cuerpo de Lennon. Tras ver esto, Waze fue trasladado fuera del departamento de urgencias y hacia la zona general del hospital, donde por casualidad estaba sonando de fondo la melodía de Oh My Loving de los Beatles. La canción acaba y aproximadamente un minuto después, la voz de una mujer grita, oh no, oh no, no, oh no, y levanto la vista y se abren las puertas de la nueva habitación en la que estaba y sale Yoko Ono, llorando desconsolada en los brazos de David Geffen, el productor musical. La doctora que atendió a Waze le confirmó con indirectas que Lennon había superado el tiroteo y este usó otro de los teléfonos del hospital para confirmar el fallecimiento a sus colegas y se convirtió así en el primer reportero en informar del fatal desenlace. 40 años han pasado desde el hecho que marcó profundamente al mundo y, por supuesto, al periodista, que era además un admirador de Lennon. Es por esto que desea que todos recuerden que el artista usó su estatus para exigir el fin de la guerra de Vietnam y comprar chalecos antibalas para la policía de Nueva York cuando aún no eran obligatorios, en vez de mencionar al asesino, cuyo nombre se niega a pronunciar para no cumplir su deseo de que todo el mundo lo conociera.